El cantautor cubano Silvio Rodríguez recordó en México al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, de cuya muerte se cumple un año este miércoles, describiéndolo como un prócer de la región. Tengo la mejor opinión que se pueda tener de un ser humano de Chávez. Me parece que es un hombre de la estatura de los grandes de América Latina. Y ahí está, para siempre. El cantautor consideró que para él fue un privilegio haberlo podido conocer. Sobre Cuba, Rodríguez se refirió a las transformaciones que ha impulsado el presidente Raúl Castro. Yo creo que desde hace años nos habíamos dado cuenta de que muchas cosas no andaban como debían andar. Quizás reaccionamos un poquito tarde, para mi opinión personal. No obstante, el músico de Gire México se mostró esperanzado en que los cambios que se están dando en su país logren alcanzar los resultados que espera. Gracias. Gracias. De este lado maestro. De este lado maestro. De este lado maestro. ¡Gracias!